Agarrando pareja se baila mejor Perchocongas Se vale bailar hombre con hombre, no importa, eh Aquí somos ciegos, sordos y mudos Suave Que venga el sabor para sonido infierno La muñequita esa noche A ver Y la pájara Se llama el cóndor pasa Dice quien dijo que no íbamos a venir, ya se la persinaron, ya estamos aquí La familia mexicana, niños malos Cumbaleros y maquilleros hasta morir Perro, montana, payaso, machis Cognezuma Ratón, buba Alpachino Smiley Duque, padrino, chila, piojo, caslo, indio Para beber Papas maras Spider Para Moncheloco Trinsterrana, travieso, músculos Padrino, blachus, maniño, pelón, sacas Terriloco Hoy con magia Magia M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M... Échele ese ho ilusión Vamos a bailar Échele poquito smog Un pesito de smog Un pesito de smog Un pesito de smog Dice para mis carnales La maldita presión Son los guerrillas, mano, niño Reparte sus carnales, niños malos Gran familia mexicana Smiley, Montana, payaso Indio, padrino, lágrimas, papas Lo que suma Es oire Castro, Gama, Trice, Bebé Cochiloco Cuba, músculos, travieso, inquieto, machis Ratón, rana, black Todos los que faltaron, niños malos Gran familia mexicana Hasta la muerte Oigo, cumpala y magia Mañana nos vemos en el Club Gama Ahí será el sonido cumbala Y la próxima semana en el Tower View Center Una más Dice hola estoy aquí, saludos para Anita en su cumpleaños Susana Nueva Jersey Hoy para Sonido Infierno Solrack Dice como lo dijo Vicente Fernández Con dinero y sin dinero Mi saludo siempre va primero Estrella del éxito Reyes del maldito imperio Toda la banda de antaño Solrack Príncipe Emilio Bravo Play Marquito Terco Primer Silberkir Rey Malverde Chuy Rosas El JG Lucito Capulín Trice Fercho Yuri Castillo Muñeca Perea Yarixa Inquieta Muñequita Pulguita La Ligzi Todas las que mataron Nadami Gama 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 Para Lalo Bitijurri Zadolfo Julais Abogado César Pura banda poblana Para la ballena que se quedó durmiendo Esa pinche ballena Y el licenciado, el licenciado Planacalles, eso, hoy nos acompaña el licenciado de Libres Puebla, listo para el caso, échale sabor, vamos a bailar, con esa nos vamos, ya viene el sonido con bala, mi compadre, échale muñequita, y así como bailas cocinaras, mija, y el capulín, échale capulín, chay, se llama, el cóndor pasa, la azul, mañana en ese mismo lugar DJ Chul, peguen los zambores, que repiquen los zambores, hoy con magia, otra vez, una vez más Próximo 45 aniversario de sonido chiquenestar, estén pendientes, pista a las granjas, de la gran reapertura Dice, me gusta el pedico, me gusta la mota, pero lo que más me gusta es toda mi flota, organización más odiada y difamada, puros niños malos, esa noche, hoy, dice, venga un saludo para el imperio, venga para Big Boss, Solrack, Príncipe, Blade, Andrés Reducción, Marquito Blade, Terco, Terco, hoy para Smokey, Juanito, Toda la Sombra, USA, Sonrisas Triste, Lágrima, Rey Malverde, lo dice